Vamos a ver el grupo número D, porque ya acabamos con el C. Ya, rapidito, y para no perder el momento y la emoción y el hype, deberíamos de una vez seguir con este cuarto, el cuarto cuartos. El cuarto cuartos que tenemos acá, vieja school, Team Sky, muerte. Santa muerte. Santa muerte. Team Kerberos, Team Lavanda Fire, Smacali, Lethality, Sputniks Team, Titans Team, Wakanda, y Gombé. Y Gombé, creo que es así, algo así. Team Mockets, y para finalizar, Leth. Por nombres, Santa muerte. Santa muerte tiene buen nombre, bueno, Wakanda también. Es que no sé, es Gombé, algo así. Es que la verdad ya no me acuerdo. Una vez en un directo me dijeron que hiciera así. ¿Pero por qué? No sé. Bueno, Wakanda me recuerda una vez un estudiante que le presentó un proyecto a la profesora y le hizo creer que Wakanda era de verdad. ¿Eso sí es verdad? ¿Ese video es verdad? Yo creo que sí. No puede ser verdad. Yo creo que sí. Muy difícil de creer, pero yo también lo vi. Yo deseo que sea verdad, porque es muy lindo el video. Es probable que sí sea, o sea, sería como explicativo. Hay gente que no sabe ni dónde queda Paraguay. Estoy de acuerdo. A mí me... Tengo ciertos conflictos para saber dónde queda Paraguay. De hecho, es normal que la gente no sepa que Paraguay no tiene mar, al igual que Bolivia, por ejemplo. La gente confunda ese tipo de cosas. Lo he visto. Lo he visto en canales de preguntas. Sí, sí, exacto. Con cursos. No, y de hecho, es como... Yo no sabía que existía Bélice, por ejemplo. Ok. En Latinoamérica. Entonces, eso sucede. Es como las zonas acá que nadie visita. De Bermuda, básicamente. Digamos cuál. Démosle un minuto de... No de silencio, sino un minuto de honor a aquellas zonas que no se han visto populares. Cotatúa. Cotatúa. Queraton. Sí. Riverside. De acuerdo. Bullside está cerca. Bueno, que en Riverside se cerró la partida al final, ¿sabes? Sí, pero por obligación. Bueno, sí, es verdad, es verdad. Yo en lo personal, digo, Queraton casi que no lo he visto. Cotatúa, realmente. Mira ese mapa, mira esos perfiles de jugadores. El equipo número 5 y el 7 muy agresivos en Observatorio. Relativamente cerca está Santa Muerte en Cementerio, en Graveyard. Completamente solo el equipo 9 ya en este pueblo pesquero. Vemos también al equipo 11 solo, el 4 solo en Cape Town. Esto va a ser como un buen mix de cosas que vimos en partidas pasadas. Lugares muy agresivos al inicio, otros pasivos muy separados de la acción al inicio, pero eventualmente todo tiene que terminar. Steve tiene que terminar en una primera posición para un solo equipo. Un solo equipo que tiene que conseguir la victoria es Macalli. Es Macalli ya se está posicionando para pelear contra el equipo de color morado. Sin embargo, parece que no es lo más sensato y van a tomar la decisión de irse de ahí. ¿Y para dónde? Digamos, no pudieron conseguir buenas armas, tal vez en Observatorio, o la escogieron y rápidamente están rotando para otro lugar con una alta posibilidad de buenos objetos que, si mal no recuerdo, están cayéndose en hangar. Están cayendo en hangar, sí, es correcto. Exactamente. Que no hay nadie en hangar. Es una jugada muy, muy inteligente. Hoy los lugares olvidados son Clock Tower, Vimaski Strip y Kotatua, parece que sí. Keraton sí. Vimas Acti. Si Vimas Acti no vimos nada. Keraton sí, yo casi que nunca he visto gente. Keraton nadie, pero mira que sí hay gente en la segunda partida, si mal no recuerdo, vimos gente en Clock Tower, pero dos equipos y eso, así como esporádico. Ahora vemos en campaña, iba a decir en pantalla, Titan Team está moviéndose, pasando ya. Ellos están yendo, de hecho, a la isla. Exactamente, van a ir directamente a la isla. Cuidado, te caes, niño. Cuidado, te caes, que me daría muchísima risa donde se cayera el puente. De verdad. El puente es que se caiga. Titan Team, ojo, ojo, se cae Titan Team. Pero esto, ¿por qué hacer eso por la barandilla? Es como para más placer. La verdad, estoy en la barandilla y no me voy a caer. Estoy en la barandilla y no me voy a caer. Y se van a encontrar contra el equipo número ocho. Uy, cuidado, porque vienen directamente desde el puente, quieren ir a Sentosa. Y se están regalando, realmente, porque es que caminar por aquí es muy, muy peligroso. Sin un vehículo de por medio, pasar va a ser muy complicado. Mi verdadera pregunta es por qué ir a Sentosa, si tienes Pochinoc, por ejemplo. Estoy de acuerdo. De pronto, quieren, es como, es toda una isla. Sí. Hay más posibilidades de, sencillamente, por cantidad, de un mejor objeto. La verdad, o sea, tenías Pochinoc completamente solo. Aquí ya se vieron. Sí, ya se percataron. Aquí se devuelven. Ahora bien, se percata es Titan Team. No se percata el equipo número ocho. Exactamente. Titan Team se percata, pero ¿qué pasa acá? No tienes escudo, por ejemplo. No has consumido hongos. Team Sky en contra de Titan Team. ¿Quién va a ganar esa pelea en esta isla de Sentosa? ¿Lo pueden comentar? Yo diría que Team Sky. ¿Por qué? Porque ellos ya lutearon previamente. Sí, está bien. El equipo, el equipo, básicamente, de Titan Team acaba de llegar a lutear. Que la gente lo diga en redes sociales, Steve. Numeral, Circuitos, Free Fire. ¿Quién creen que va a ganar esa pelea? Rápido. Pero tiene que ser ya Titan Team o Team Sky. También en el chat. En el chat, ya. ¿Quién va a ganar? ¿Team Sky o Titan Team? Ya mismo escriban. Yo estoy completamente de acuerdo con mi compañero Steve. Sí. Team Sky puede ganar. Sí, sí, sí. TS, ¿quién va a ganar? Ahora bien, les están dando la posibilidad de lutear. Exactamente. Lo que te voy a decir es que Santa Muerte está en una posición un poco abierta, teniendo en cuenta que el equipo número cinco está cercano. También tienes al equipo número rojo. Por cementerio, sí. Eso es mucha tensión en la parte superior de la izquierda del mapa. Cerca, Bullseye también está por ahí. Sí. Entonces, ¿qué podría pasar? Pues hay que esperar a ver. Vemos MP40s, que no es una buena pelea de lejos, pero tenemos unas famas. Este jugador M4A1 me funciona. Los rifles de asalto siempre son bienvenidos en cualquier estrategia, combinación, sea con habilidades, roles dentro del equipo para un jugador. Funciona. La AK, tremenda. Aunque la diferencia entre la AK y la SCAR es que la AK tiene menos cadencia de tiro. Tiene buen daño, pero es un poco más lenta llegarle ese daño. Entonces, por eso la gente puede llegar a preferir una SCAR. Acabo de ver que el equipo de Spetnaz tiene un integrante con la habilidad de Rafael, no personaje. Ah, ¿del nuevo personaje? Sí, precisamente. No va a ser revelado por ahora. Yo lo tengo ya nivel 5. No lo tengo en nivel 6, lamentablemente. Lo tienes nivel 5, eso es demasiado, ¿no? Son como 40 segundos de reducción de enfriamiento, si no estoy mal. Sí, son 8 segundos invisibles, por así decirlo. Invisible. Cada 40 segundos. Cada 50, perdón. Cada 50 en el nivel 5. Cada 50 en el nivel 5, cada 40 en el nivel número 6. Ah, sí, tenemos a la banda Free, tranquilamente. Creo que luteando no se va a enfrentar a ninguna. Vieja Skull también, tranquilamente. Mira, ya tenemos casco nivel 3. También tenemos... Chaleco nivel 3, ¿no? Exactamente, ese chaleco muy importante. Mira que no he visto mejoras de chalecos. A chaleco 4. Pocas veces. Se ve casi al final de la partida, pero habría que echarle un ojo en ese momento. No hay mucho que decir, la verdad. Hasta el momento no. Es una partida pasiva. Creo que lo que podría pasar es ya nada. De hecho, el equipo 12 se va, se pierde la apuesta, se pierde el enfrentamiento en la isla de Sentosa. Sabe que lo perdía. Titan Team sabía que el equipo de Team Sky había luteado previamente en esa zona. Claro. Ya tenía casi que toda Sentosa capitalizada y llegar a invadir una zona que no tiene loot o buen loot, básicamente, es una declaración de que me quiero morir. Y ahora Titan Team ve al equipo 2. El equipo 2 ve a Titan Team. Oh, no. Oh, no. Esto es un poco malo porque el equipo de Titan Team está en una mala posición. Sin embargo, es 2. Y también está el equipo número 10 muy cercano. Puede haber enfrentamiento triple en cualquier momento. No tienen hongos, no tienen escudo. Ahora hay que aprovechar la oportunidad de que sí se están disparando para hacer como una nueva apuesta. Y es que, ¿quién creen que va a ganar ese pequeño enfrentamiento? Let en contra de Titan Team. Lo pueden mencionar y comentar en numeral circuitos Free Fire y también en redes sociales. Estamos en YouTube. Lo pueden hacer también por el chat. Esta partida ha sido completamente conservadora. Porque es que no veo mucha acción. Veo cero acción. Yo creo que lo más emocionante ha sido la llegada de Team Spartan al puente. Sí, realmente no ha pasado nada más. Exactamente. No ha pasado absolutamente nada más, Farmer. Bueno, te cuento una cosa interesantísima. Y es que la banda Free tiene a Lobelo. Lobelo. Él lo ve absolutamente todo. Y ya tenemos un dron de exploración buscando algo sobre Misakli Strip. Sí, digamos Bimasakti funciona, pero tampoco lo he visto popular. Y veo muchos disparos en fábrica, en el equipo 10, el equipo 7, incluso el equipo número 2, que es Led, que ya se empiezan a perfilar para hacer primeras eliminaciones. Todos, literalmente hablando, todos primero entraron a la partida, que hay que destacarlo. En las partidas pasadas solo habían entrado los 47, ahora son los 48 y hay derribos, y hay muertes, y hay eliminaciones. ¡Ay, primera sangre, por fin! Ya era hora de esa primera sangre. Tenía que verla, tenía que sentirla, tenía que mirarla, tenía que ponerla en pantalla. Y es que conseguimos que el equipo de Led consiga el primer asesinato. Tremendo, y fue a manos de ELN, Carita Feliz. De ELN, Carita Feliz. Increíble ese jugador. Nadie lo esperaría de ELN, Carita Feliz. Lo veo con un Ascar, es que está perfecto para peleas cercanas y a rango medio. Vemos un Ascar y una M10-14. Perfecto es lo que tiene este jugador para pelear, para ser agresivo, para proponer, para buscar puntos, 20 puntos por kill. 20 puntos por kill que a la larga con un asesinato no hay mucho. Esta partida ya es diferente a las tres primeras. Esta partida es la definición completa de conservadora. Y te voy a comentar algo, Steve, es que el equipo número 6 que está en pick y cerca al suministro, es un equipo que al parecer fueron los que, digamos, lograron descifrar el punto o en dónde se iba a cerrar el mapa por el dispositivo que uno puede encontrar realmente en el juego. Uno puede como hackear, por así decirlo, en una consola. Y la consola me indica dónde se va a cerrar el mapa. Ellos se fueron a pick porque sabían esto. Y ahora sí, ahora sí, ahora sí. Me lo cuentas ahorita, Firebook, porque la verdadera acción se pone en pantalla. A disparar, que es esta maravilla. Tenemos el enfrentamiento clarísimo. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! Porque llegó por la parte de atrás y empieza a dispararle. Lo hago increíble. Ahí está King Ladder, es el equipo de LED. T-Mockets lo hace increíble. Es shutdown para el equipo de T-Mockets. Los eliminaron. Tres asesinatos y logra. Parece que... Sacan a LED. LED tenía en ese momento el liderazgo en eliminaciones, Steve. Y Oquets se venga y los eliminan. Primer equipo que sale. Primer equipo que sale y casi eliminan al equipo verde. Y Wakanda en pantalla. Wakanda en pantalla. Vigilante. ¿Cómo Wakanda? ¿Cómo Wakanda? Escondido, escondido, escondido y esperando la situación perfecta para atacar. Todos son unos... ¡Ojo, ojo! Porque el enfrentamiento ahora sí continúa. Tenemos la zona muy cerca. Se detiene la zona en este momento. Parece que no hay nada más que hacer. Más que curar a tu compañero de equipo. Es Makali en pantalla. No tiene nada en términos de eliminaciones. Pero sí agresividad en contra de uno de sus compañeros. O sea que empezaron a hacer intercambios de daño en contra del equipo número 10. Estaba por ahí Roman cerca. Hay un dron UAV que ya ha sido desactivado. Esto es un respiro también. Porque ser detectado por un dron pues no es la idea. Ahora bien, uno lo puede destruir pero pierde tiempo buscando y apuntando. Entonces es mejor sencillamente esconderse, buscar cobertura. En pantalla Titan Team creo que es el equipo que se ha salvado de las posiciones incómodas. No antes en contra del equipo de LED. Después en la isla pasando muy, digamos muy riesgoso el paso por el puente sin vehículo. Pero siguen vivos. Exactamente. Titan Team aquí tranquilamente esperando. Pensé que era el equipo 10 que estaba al lado del equipo 2. Y yo, pero ¿qué pasó? Pero no, me engañó fue el ángulo de la cámara. El ángulo de la cámara y él está detrás. Él está detrás recibiendo el daño de la zona. Él está esperando que de hecho el equipo de Titan Team se vaya de ahí, ¿no? Sí, pero yo creo que al paso que yo lo veo yo creo que se va a morir. ¿Te imaginas que los elimine con una granada? No tiene. No tiene. Sí tiene una granada de fragmentación. Podría intentar. Puede ser el Yogo Bonito. Sí, podría ser el Yogo Bonito a lo mejor, pero igual ya se está retirando el equipo de Titan Team. Dos puntos de año por la zona que no es nada. Uh, ahí los ve, pero no lo han visto. Uy, muy buena estrategia. El maestro del sigilo, Judini, le dicen. Solo queda él. La verdad, solo queda él, pero qué buena manera de sobrevivir en este momento. Sí, realmente un buen trabajo, Santa Muerte. El equipo número 11 está en la parte de arriba del juego. Está en la zona de peligro. De bombardeo, pero pues realmente solo cobertura y ya en pantalla. Uno de los pocos vehículos que hemos visto hasta el momento en esos cuatro cuartos de final. Quedan tres partidos en ese momento. Vamos en el cuarto partido del día de hoy. Ya vamos a ver qué sucede, porque si tú lo mencionas, vehículos poco a poco. Y tampoco la habilidad de Misha, justamente de vehículos. No sé quién es que es arriesgarse mucho. Un vehículo es que me lo exploten y pierda. O sea, no tiene mucho sentido. A menos que tengas la habilidad, como tú lo mencionas, de Misha, que logra reducir bastante daño a los vehículos. Claro que sí, pero pues tampoco, por ejemplo, he visto carros monstruos. Tal vez con un carro monstruo sí podría o tendría o valdría la pena montarme en él. Porque realmente el sonido que hace el carro es tremendo y a muchísimo rango. Entonces es venderse en un circuito oficial de Free Fire para Colombia. Yo no quiero regalarme en una instancia tan profesional y tan seria y tan importante. Aunque si tienes a Misha a nivel 6, sabes que reduces 30% del daño y tu coche se mueve 12% más rápido. O sea que ahí sí vale la pena. Ahí sí, realmente valdría la pena. Y mira qué es esto, Tim Xay está peleando contra José. Lo va a explotar. Lo logra bajar del carro. ¿Será que es uno contra dos en este momento? Se lleva la primera baja de maravilla, explota el carro. Tiene la granada, Globo. Este jugador lo hace increíble. Ahí viene el saltito. ¡Oh, por Dios! ¡Hombre! ¡Uno contra dos! ¿Qué pasó, amiguito? Ahí estaban sus compañeros de equipo. Van a llevarse la vida de Lobezno. Se sube al carro, se quiere escapar. Lobezno no es. ¡Es Lobezno, señores! ¡Lobezno todo! ¡Lobezno por mi equipo! Pero tengo que retirarme. El timing perfecto. Estamos hablando de lo riesgoso del vehículo. Y justamente los miembros de ese equipo que caen en contra de Team Sky. Los dos, sus jugadores estaban en dos carros. Y ya, nada que hacer. Mala posición, mal enfrentamiento, mal momento. Creo que el destino les juega en contra realmente. Y bueno, en pantalla Titan Team sigue tranquilo. Tranquilo, Kerberos no ha aparecido en ningún momento en la partida. Para nosotros en cámara. Pero ya tiene dos eliminaciones este equipo. Dos eliminaciones, 40 puntos completamente asegurados. Aparte de que tienes todos tus integrantes vivos. Tienes en este instante lo que te menciono. Uy, ojo, con el equipo 7 y número 11. Es Macali. Es Macali. Es Macali. ¿Qué es esto? Lo derriba. ¿Qué es esto? Lo derriba. Sin embargo, como hay muchísimo daño, estaba en la ventana disparándole. Esto es increíble. Ahora sí tenemos acción. Muy buen campo de tiro. Tiene que esperar el momento perfecto. Tiene que cubrirse la cornisa. No se puede acercar demasiado. Si se revela lo suficiente, puede terminar muerto. Increíble. Vimos el grupo para avanzar. Para ser más agresivos del equipo de Es Macali en pantalla. En contra del equipo número 11. Vamos a ver si consiguen esas eliminaciones. 20 puntos adicionales. Y ese grupo de glue tan rápido. Muy rápido. Demasiado rápido y muy atento en este momento. Van a utilizar las cercas para llevarse los asesinatos. Sabe que en este momento la mala posición puede ser castigada en cualquier instante. Dispara. ¿Quién va a ser el ganador? Es Macali. Cuidado con esa bomba. Recibe muchísimo castigo. Van a buscar el coche para escaparse. Logra llevarse el asesinato. ¿Dónde estamos, muchacho? ¿Qué estabas haciendo? Tiene la zona demasiado encima. Se va a morir. No va a alcanzar a curarte. Es Macali. Está muy bajo de vida. No se va a escapar. Van a caer por la zona. Firebug. Van a caer por la zona. Firebug. Y los está esperando Kerberos. Es Kerberos. Que dispara desde la parte de arriba. Lo es increíble. Es Macali eliminados. Y también Santa Muerte, al parecer. Ah, hace rato. Santa Muerte creo que... Ahorita. Sí, hace rato. Hace segundos es eliminado también de toda esa presión. Una muy buena pelea para lo que vimos en ese momento. Es Macali. Inteligentes, pero no midieron bien el tiempo, Steve. Los come y los derrota realmente la zona. Sí, sí, sí. Es verdad. La zona al final no es aliada. Mira cómo cierra esa zona también. Ahí vemos a Spetnaz en contra del equipo 11. Es Cap quien recibe todo el poder y castigo. Chao, Kerberos. Kerberos eliminado. Kerberos elimina y... Y es eliminado. Ahora Team Sky es el líder en términos de eliminaciones. Está jugando bastante bien en pantalla Lethality. Haciendo daño. Tenemos una M60. Uf, qué es esto la M60. El daño que puede hacer el Muro Gluno. El rival para esta arma logra bajarse. Qué aspecto tan lindo. No quiere buscar el asesinato. Tenemos también la posición del Sniper. Cuidado. Es que claro, tienes que mantener uno desde la lejanía y otro que vaya directamente a rusher. Ahí vemos un equipo muy enfrascado en su casa. Tenían minas inclusive. Lethality puede ganar. Que ellos mismos tienen que desactivar, tienen que explotar. Porque ese era el equipo que te había dicho que había como hackeado, por así decirlo, la consola para revelar dónde se iba a cerrar el mapa. Pero ya se cerró mucho y no donde ellos estaban. Entonces hay que moverse nuevamente. Hay que hacer ese desenganche, correr, posicionarse mejor y otra vez quedarse esperando. En ese momento la banda solo tiene a Lovelo. Lovelo tiene que esperar y nadie lo tiene que ver. Son siete equipos. El que salga acá queda fuera. Queda fuera completamente como tú lo mencionas. Ahora sí tenemos enfrentamiento. Es Lethality el que está peleando de buena manera. Va a pelear contra el equipo número 12. Se van a dividir. Quieren buscar el rusheo increíble. Titan Team eliminados. Tanto que sobrevivieron para terminar eliminados. Porque el equipo de Lethality está haciendo una maravilla de juego. Déjame decirte que están jugando muy bien. Muy inteligente, pero no tan agresivo. Lethality va a ganar eso. Pero mira que creo que la mala suerte les juega. Porque otra vez se cierra el círculo y no es cerca a ellos. Igual están disparando. El equipo 6, el 4, el 5. Todos buscando la clasificación. Está Pandis también trasla cerca a la Granada. Es buenísima. Cuidado. Cuidado ahí. No sé. Se tomó su tiempo. La Granada se tomó su tiempo. Igual querían ir a sacarlos de ahí para tener. Porque si te das cuenta, lograron castigar a Bombo. Lograron castigar a Bombo debido a que se puso a correr tras las cercas. Van a flanquear. Prepárate. Mírame eso. Mírame eso. Míralo bonito. Shogo bonito. Claro que sí que le pegó disparos y ataco. Ese muro glue rapidísimo. Quiere hacerlo justo a tiempo. Sin embargo, tenemos al equipo por la parte de atrás. El equipo de color azul quiere llegar muy buena. Otro muro glue. Muchísimo daño encima. Va a quedar vieja school eliminado. Una pena para este jugador. Ahora sí la verdadera batalla. Tumban al primero de color azul. ¿Será que se va a morir? Ahí está Killader. Es Spendash quien la mantiene. Es el líder de asesinatos. La banda Fire está esperando. No quiere arriesgarse bajo ningún motivo. Son dos los que quedan de la banda Fire. Lethality no tiene problemas en llevarse el asesinato. Vamos a ver si lo consiguen. ¿Qué son esos brinquitos de maravilla? Ahí está Team Mockets. No hay rival para Lethality. Dicho el rival era Spendash. Sí. Justamente. Lethality y su compañero K es por Spendash. Y en pantalla vemos eliminaciones dobles de Team Sky. ¿Qué son esos disparos, por favor, tan certeza? Es que son a... Del sueño, ¿no? Son a... Básicamente tiene zona alta. Yo sueño con esos disparos porque no los puedo hacer. Y nos cerramos sobre el lugar donde... No, mira, muy inteligente todo. Los tres equipos son los mejores equipos hasta el momento. Spendash, Sky y Lethality. Yo te quería comentar que estábamos hablando de lugares donde no estaba presentando esta acción. Y mira... Va a caer. Va a caer. ¡Ay! Lethality va a terminar cayendo. ¿Quién se va a llevar el bulla? Tenemos dos integrantes. En este momento se está cubriendo tras el árbol. Quiere buscar la mira. Sin embargo, tiene problemas. La zona le hace muchísimo daño. Va a subir la colina. ¿Quién se lo va a llevar? Ya. ¡Ahí está Spendash eliminado! ¡Team Sky! ¡Bulla! Muy bien jugados todos los equipos en este cuarto... Cuartos. Realmente tremendo nivel. El de Spendash al final me sorprende. Consigue buenas eliminaciones en contra del equipo número cuatro. Rivaliza en contra de Lethality. Rivaliza en contra de Team Sky. Esos tres equipos. Esos tres primeros equipos perfilan muy bien para una final. Demasiado. Pero se van a enfrentar contra equipos Team Club. Es que... Del tercer cuarto. Lo que te digo, tenemos a Team Club, tenemos a Warning, tenemos a Team Hooters. Es demasiado. Pero bueno, te quería recordar, Firebook, que nosotros acá en los circuitos de Free Fire somos Territorio Gamer. Le recordamos que al costo de Catronix, patrocinador, hashtag Territorio Gamer. Y bueno, ¿qué te cuento? Hay demasiado rival. Hay equipos muy buenos. Hay mucho nivel en cada partida, en cada ronda. Hay mucho nivel. Me emocionan mucho las semifinales que siguen en cualquier momento. Me emociona mucho la final del primer torneo de Free Fire. Recuerden, numeral circuitos Free Fire en todas las redes sociales. En todas. Como nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitch, en YouTube como LVP Call. LVP Call, donde, bueno, vamos a ver las repeticiones en pantalla de lo que sucedió en la partida, que sin lugar a dudas fue completamente emocionante. Aquí pasó algo muy bueno con Led. Led estaba consiguiendo buenas eliminaciones, pero llegaba Oquets a hacer la eliminación completa de este equipo. Sky es la primera muestra a nivel de Sky. Sky era crucito realmente solo, por así decirlo, en contra de dos miembros enemigos que por estar en un vehículo no logran posicionarse bien y son eliminados. Ahora, sus otros compañeros del equipo 3 del Obedo, de la banda Fire, solo queda en el vivo y se va. Bueno, eso sucede. Eso sucede básicamente. Esa pelea fue tremenda también. Me gustó muchísimo, la verdad, porque flanquearon muy bien. El equipo de Smackal y lo hizo de maravilla. Logró flanquear de buena forma. Muy buenos glu. Sí, muy agresivos también. De hecho, creo que es un momento donde sale, recibe un disparo y de una pone la granada glu. Y lamentablemente para ellos llegaba, bueno, Kerberos más adelante estaba en posición alta, en terreno alto, esperándolos realmente. Exactamente. Y lo que los sepulta no solamente a Smackal y sino también al equipo 11 es justamente la zona. Eso fue muy, digamos, gracioso, muy curioso porque él se estaba curando, era enemigo, no se había dado cuenta y realmente cae eliminado. Cae eliminado fácilmente, como tú lo mencionas, Farbrook. Y a fin de cuentas, Smackal y tiene una muy mala suerte, muy mala suerte. Tim Kerberos ahí elimina, pero llegan a eliminarlo. Pero ¿sabes qué? Lo curioso del cuento es el mismo equipo que estaba abajo peleando estaba dividido en dos. Exacto. El equipo Kerberos, que es el número 11, estaba abajo peleando con el Smackal y arriba eliminando a Smackal. Y Spedna se elimina a Kerberos. Spedna se elimina a Kerberos y después elimina a un miembro de Lethality y después elimina más bien miembros del equipo número 4, si mal no recuerdo. Todo hizo un buen trabajo. Y a la larga, mira, el equipo de Punisher siendo castigado por Lethality y Punisher, que no tuvo mucha presencia, la verdad. Y tampoco Titan Team, ¿no? Titan Team, al principio una jugarreta contra Team Sky. Pero de suerte de escapar, ¿no? Sí, sí, sí. Titan Team se movía muchísimo por el mapa, iba aquí y allá, ¿sabes? No tenía una jugada concreta, una estrategia concreta. Es una muy buena jugada también por parte de Spedna, ¿no? Este es el flanqueo muy agresivo de ellos, aprovechando oportunidades, terminando con vieja school. Realmente un buen trabajo. Yo pensé que podían ganar, pero ya al final, ¿quién gana es Team Sky por recursos? Porque Lethality, si bien era muy bueno, se quedaron sin Gloos en ese top 3, en ese 3 a 3, en ese 1v1v1 mejor. Claro. Y ahí son eliminados. Entonces, lamentable para ellos, pero miren, están sacando equipos. ¿Cuántos sacó Lethality? Al menos dos o tres equipos. Mira el equipo de Team Sky, que consiguió cinco bajas. Mira eso, ganadas. Eliminación doble con granadas. Team Sky sacó siete bajas. Increíble, la verdad. En ese momento, y eso que también saca Spedna y estaba haciéndole daño a Lethality, yo creo que puede terminar fácil. Por ahí contré unas 10 eliminaciones. Igual no creo que vayan a superar los 620 puntos. Es cierto. De Team Club, ¿no? Sí, 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 es verdad, no van a superar. Pero al final, mira, Team Sky se lleva 10 bajas. Exactamente, se lleva 10 bajas y él bulla precisamente, pero compáralo 10 bajas a 16. Es otro escuadrón. Exacto. O sea, 10 bajas son dos escuadrones y medio. 16 son... Otro... Son tres escuadrones. Son cuatro escuadrones. Cuatro escuadrones. Cuatro por cuatro, 16. Sí, cuatro por cuatro, 16. Matemáticas en la transmisión. No solamente se juega. Sí, sí, sí. Facebook parece que no le gustan las matemáticas. Definitivamente, cuatro por cuatro, 16. Se nota ya en esos 620 puntos, que es demasiado. Pero, le recordamos que están viviendo esta transmisión sin pausas. Pausar nunca, pedir siempre domicilios.com. ¿Qué quieren pedir hoy? ¿Qué comida? Ya comieron, no han comido, ya van a ser cerca de las 8 de la noche hora colombiana. Así que, qué mejor manera de disfrutarlo. Con Free Fire, la cena pedí a ustedes por domicilios.com. Qué buena combinación. Cenar, domicilios.com, viendo el circuito de Colombia de Free Fire. Increíble. Es que yo, la verdad, estaría extasiado, tranquilito. ¿Tú qué pedirías? A mí me gusta pedir pizza. Bueno, yo soy una persona amplia en términos de comida, ¿no? De pronto, algunas personas lo pueden ver en transmisión. No se nota la verdad. Hamburguesa, gracias. Me lo dicen poco. Pero no. Mi mamá me lo dice. Sí, sí. Pero no cuenta. La abuelita también es muy común que le digan. También, también no, yo creo que también voy por pizza. Porque es que la hamburguesa y el perro me ensucian el bigote. Ok. Es inaceptable. A mí, yo siento que lo mejor para comer, disfrutando este tipo, sería como pizza. Sí. No es algo tan extravagante o muy grande como la hamburguesa y el hot dog. Pero la pizza es corto, te lo comes y ya, básicamente. Debo decir que me acaba de dar hambre. Sí, yo también tengo muchísima. Hambre y también hambre de más partidos. De más Free Fire porque todavía quedan tres partidos, mi gente. Y, ojo. Creo que para finalizar toda esta fase de cuartos, porque fueron cuatro partidotas, es. Hay muy buen nivel. Demasiado. Pero son niveles, de pronto, muy diferentes. Hay niveles en términos de muy agresivo al inicio, que va a ser interesante, por ejemplo, ver los primeros equipos, el ganador del primer cuartos, que fue Luz Antor. ¿Cómo se va a desenvolver en contra de un equipo como Team Klopp, que la tercera partida fue más tranquila al inicio? Ese tipo de cosas. En esta cuarta, que ganaba Team Sky, que es como una bonita relación entre las dos. Hubo un balance, creo que en la cuarta partida. Sí. Vi algunas cosas al inicio, unos vistazos de agresividad, pero igual también muy metódico. Vamos a ver en pantalla, en cualquier momento, cómo quedó este grupo. A ver, a ver cómo quedó el grupo D en pantalla. Quienes pasan, el sexto es Vieja School, que sería el equipo número cuatro al final. Team Lavanda Fire con 135 puntos. Oquets, el cuarto, con 165. Lethality, 270. Spetna, segundo, con 340. Y Team Sky con 500 puntos. Que 500 puntos, Steve, son muchos puntos, pero no son 620. No son 620, no son los mejores puntos. Tenemos a Vieja School, que bueno, igual Titan Teams también tiene 100 puntos, pero Vieja School murió, duró más tiempo la partida. Los destaco porque lograron, fue, esa última pelea fue en contra de ellos, fue en contra de Spetnaz, ¿no? El sexto peleándose contra el segundo. Les funciona. Team Titan son los que salen de séptimo, que son eliminados por Lethality. Kerberos tenía buena pinta de mejor posición, pero Lethality también los elimina. Oye, sí, qué sorpresa, Kerberos, que sí tuvo presencia. Santa Muerte, no, no, parece que no hizo mucho. Guacanda. Solamente nombre, hasta el momento. Igual nos pueden sorprender en torneo número 2. Recuerden que en este momento pasa lo mismo en el grupo D y en el grupo C en sexto y séptima posición. Mismos puntos, pero en Vieja School muere después. O sea, los integrantes de Titan, de Team Titans mueren primero. Team Titans. Team Titans. Lo tengamos en cuenta. Podría ser Team Titans, pero no es Team Titans. Sí. Es por supervivencia, básicamente, ese tema. Así que, pues no hay mucho que destacar. Pero por ahora, eso fue por parte del grupo D. Ya nos acercamos al grupo E. Que sería la primera semifinal del día de hoy. Exactamente. Ya, poco a poco. Les recordamos que nos pueden seguir en todas las redes sociales, como arroba LVP, LVP, Col, en Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, YouTube y en todo lado. ¿Cómo si estamos en todo? Si están viendo la transmisión en YouTube, vayan ya mismo a darle suscribir y campanita. En Twitch, igual. Igual, seguir y también en Facebook. No olviden activar, ver primero para ver todas nuestras publicaciones. Y en Twitter también. Desde el celular, ahí está como el hack. Estos son hacks de vida, realmente. Life hacks. Desde el PC, yo no puedo activar notificaciones, realmente una cuenta de Twitter, pero desde mi celular sí. Así que las recomendaciones en este momento se van a Twitter, LVP, Col, y activan notificaciones en el celular. Y les va a avisar en qué momento tenemos transmisión. Lo bueno de Twitter es que tenemos el minuto a minuto. Exactamente, tenemos el minuto a minuto. Vamos a una pequeña pausa. Ya regresamos. No se despeguen.